Me arrancaría la piel solo por verte reír Me compraré un jaguar para pasear junto a ti Necesito todo el tiempo de mi vida para hacerte el amor Si es que el tiempo no me alcanza seguiré mi recarnación Oh, my love, mi dulce castigo amargo Oh, my love, pídeme algo más para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Drogame con tus besos hasta alucinar Yo morderé tu cuello toda la eternidad Cuando estemos extasiados viajaremos dentro de un espiral Tus caprichos son espinas en mi lengua que no puedo arrancar ¡Bien! 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 Tu caprichos, tu deseos, tu consentimiento Estar muy cerca de ti